¡Ey! ¡La puta madre! ¡No! 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 ¡Me va a hacer mierda! ¡Para! ¡Corre! 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 ¡Que me va a meter un carrotazo! ¡Me va a meter los tentáculos por donde no! ¡Para! 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 ¡Que ni...! Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es... Algo Valentine Es Jill Encantado Jill Soy el líder del escuadrón VCS Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenernos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias Jill Bien, Super Poli Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una ralda Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo gameplay de NetFor Speed Most Wanted Lo terminado Con el estoy y todo, boludo Eh, bueno Pa Loco ¿Se acuerdan cuando Jill Era un pixel? Mirá esos polígonos Eh, ¿qué tenemos acá? Palitas Esto es como el Resident Evil 2 Remake Pero es el 3 ¿Saben qué? Es el primer Resident Evil que jugué O sea, el 3 original Fue el primero que jugué Y me acuerdo que me cagué hasta las patas Con la cinemática del comienzo Obviamente que el juego no Porque eran polígonos Polígonos por todos lados Pero acá Madre mía La verdad, boludo Gente Yo ni idea que iba a salir El remake La demo Este día Tipo, estaba ahí tranquilamente Y dije Hostia Y la verdad me cago en todo Porque ayer subí un video de Pug Y a mí me gusta más o menos Que los videos tengan Tiempo Para Para gozarse Viste Para que estén ahí Vamos, vi el video que estaba en 2.0 Y ahora veo la cámara ahí grabando Hay que mover ese culo Yo lo quería Bueno No, no, no Ok Me acostumbré a la sensibilidad del Pug Y ahora Tipo La otra vez está jugando el Payday Y se me iba a la mierda Todo Tipo Yo le hice la 13, 14, 16, 22 Para Tengo bastante bala, ¿no? Para loco La puntería La puntería complicada R R No Va, pero Me va a tragar a palo Uff Uff No, pará, pará Pero, ¿por qué me muerde? Si estoy apretando el botón ¿Qué? Tú, caché Alejate 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 Uff Ahí está Otro más Ahí está Uff Pá, gente La puta madre Me hicieron mierda Estoy manquísimo Soy manquísimo No necesito planta Una planta medicinal A ver, gente Déjenme pensar un poquito Lo que está ocurriendo acá Ah, está hecha mierda Pobre, pero nada Es que, viste Estoy manqueando acá Y no pude disparar a los zombies Eh, a ver ¿Qué más teníamos por acá? Quiero entrar a un lugar Porque acá me bajo bastante En los FPS Y no sé por qué Es que mi computadora Ya no da Estos juegos ya Dice Mi compu dice no Ya te ha gustado Calmate un poco Algo que no No me haga reventar Pero, bueno Se mantiene, se mantiene Es buena conmigo Es buena conmigo La compu La verdad No me puedo dejar Sobre todo Cuando al principio Con una cosa que hice ahí Con una tarjeta gráfica Cambio unas opciones Y vuela Pero ahora Madre mía Igual no me quedé jodí Me está yendo re bien Y madre mía Madre mía Pero aún así Me cago en la puta En el puto Me mata Me mata Vale Es que me da bronca Que no se mueran De un solo tiro Y no sé por qué Que tengo que hacer Para que no me haga daño Si yo estoy apretando Ahí me sale Como Corre 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 Hay Cierto Con esto Con esto Con esto Con esto Mirá Tengo una mano Un tiro De un horto Decisión Decisión Recargamos Hay otro ahí o no ¿Está vivo? Uff Pá loco Dame una plantita La puta madre La puta madre Uff Y no tengo más bala No tengo más bala Amigo Uff Uff No tengo más bala Ay acá tengo más bala Uff Menos mal Acá tiene que haber algo La puta madre No 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 Pero meterle un cuchillazo Ahí en todo el cráneo Levanta A ver a ver Vamos vamos No pero Parió Ya está Ya me remorfo Ya está ¿Qué me mostró la cinemática? ¿Qué me va a hacer? Diez años Diez años Para matarme Diez años Estás para matarme Diez años Verba roja Creo que esta no me servía O esta para curarme Solo no me servía O no Tengo que combinar Solo para combinar Creo Creo No sé Ahora después me fijo A ver si hay algo más En este kiosco de mierda Uy mirá Pá Tremendo accidente Tuviste amigo Vamos a ponerle Los temas acá en el frente Me inventaré esquivar Uff Como la hice Que épico Como la hice hermano Como la hice Dándose la que venís Ni asparo La puta que te parió Pero porque a veces Me deja Y otra vez No me deja Uy La manguera Con esto puedo Poder el fuego Vamos a matar Este puto Bueno vamos Por esta puerta No quiero Cruzármela de nuevo Por favor Una zona donde no haya Ningún zombie Y donde pueda Ver si me puedo Curar Me habré dejado Alguna en el camino Y ni me enteré Pero yo que sé Es que te juro Que me estoy fijando Uff Uff Tienen que haber algo Para romper el candado Espero que la demos Ya se pueda agarrar No sé si se va a poder A ver hay un zombie ahí Hay que tener cuidado No despertarlo Uff Por fin Por fin Una buena hierba Papá Uff 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 Si 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 Se puede agarrar Vamos a la mierda Loco Ya estamos Ya estamos Ya la tenemos Todo Lo vamos a cagar A palo Todo Ya fue Tenimos todo Amigo Tenimos todo No seas malo A ver Vamos a combinar Esto Combinar Con esto Ya sabés Pa loco Tremenda drogadita La tipa Usar Bien Vamolos Pibes Y ahora tenemos Esto para agarrar La escopeta Uy ¿Aca que hay? ¿Qué hay acá? Ah Esto es un baú Para Pim Eh Salí Perro No La pucha Tu madre Ya pude Ya pude Que va Alguna La mierda Fue Ya fue Ignoremos Al bastardo Oh si Oh si hermano Oh si Pum Oh Decime que tenemos Un par de balitas ya Así lo usamos Pa loco Con el uno Tenemos balas Tenemos cuatro balas Eh Tenemos cuatro balas Para usarla Comedientemente Uh Hijo de perra Para loco Salir acá hermano Salir acá Se mandó el desgraciado Sabía que venía Pino No pudo Voy con el competa Uy La puta madre Salí gorda Pará Estuvieron todos los negros Y No más Mierda Ahí estamos Bombado Ahora Por donde Mierda Tengo que Desperdicio Vale en esto No mire el pedo Ya le estoy agarrando la mano Ya le estoy agarrando la mano Perfecto Pará hermano Por qué unieron más Uno Ahora le tengo que ir Tendré que venir para acá Vámonos Pibes Hostia Este tipo se va a levantar Así que Yo me ahorro el trabajo Y Pumba Ya estamos Viste Sencillito Para no Arriesgarse Hacemos así nomás Y fue Hostia puta Bueno 5 horas primero Vos Y ahora contigo Llegar Chamo a tiro Y Pum Ya fue Más balitos La de todo un militar muerto Una granada Que no sé si la voy a llevar a usar Es que tenemos acá Es que tenemos acá Bala de copita Bala de copita Papá Ya estamos Uh Ya estamos hermano Tenemos bala de copita Eh Que te levanta Hostia puta Esa no era mi intención Pero por alguna razón Fue yo no Vale Cuidado Cuidado Uy Jue de puta Salí Joder Es que tenemos Esa es completa Es peligrosa Porque la bala van Para a cualquier lado Ah Carajo Acá hay una puerta Uh Era por acá Eh La puta madre No 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 Me va a hacer Mierda Para Corre 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 Loco, estaba Nemesis. ¿Se fue? Yo la quiero ver. ¡Mira el zombie ese! ¡Ya fue todo! Nemesis se fue. ¡No! ¡Estaba re cuadrado! ¡Está re loco! ¡Uh! 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 ¡Me doy pausa! ¿Qué pausar ni qué? ¡Me voy a caer al tiro! ¡Que voy a meter un papá! ¡Está re feo! ¡Está re rano! Creo que termina la demo. ¡Termina la demo acá! ¡Qué desgraciado! Bueno gente, espero que este video de NET4SPID MOSTUANTEL les haya gustado, encantado, fascinado y todo lo demás. No olviden dejar su like, compartir, suscribirse y activar la campanita. ¡Me cago en todo! Y bueno gente, ya saben, no salgan de casa. Mírense un par de mis videos para no, para por si se aburren, viste, el coronavirus está jodido. Esto es un mensaje, nos están preparando para lo que se viene, se viene un maldito apocalipsis zombie. Esto es el comienzo de todo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau chau!